Ser idéntico al rey puede acarrear serios problemas. Stuart Granger, Deborah Kerr y James Mason en una romántica y novelesca historia de amor. Te quiero más que a la verdad, a la vida o al honor. En las grandes aventuras del cine, el color y la fantasía del mejor Hollywood. El prisionero de Zelda. Domingo 6, a las 3 y media de la tarde, en Canal Sur. La máxima responsable en la lucha contra la droga está enamorada de un chico de tercero debut. No se pierde ni un concierto y le volverán a quedar las matemáticas para septiembre. Recuerda que en el tema de la droga, tú eres el máximo responsable. Porque tú tienes la última palabra. Esta colección a mí me suena. ¿Y a mí también? Clásicos Disney. Una colección de libros que hablan y cantan. Cada semana un libro con dos historias y un cassette gratis. Con estantería de obsequio y al final este regalazo sonado. El número uno con blancanieves y 20.000 lenguas de viajes y un marino. A mí me suena. ¿Y a ti? Para los buenos aficionados en Canal Sur, la temporada americana. Este viernes, primer festejo de la Feria Taurina de Quito, en la que se lidiarán reses de Carlos Cobo por los prestigiosos matadores Niño de la Taurina, Enrique Ponce y Manuel Caballero. Este viernes, a las seis y cuarto de la tarde, toros desde América, en Canal Sur.